¡Hola a todas! Bienvenidas otro día más al canal. Yo soy Lidia y en el vídeo de hoy vamos a ver novedades de Zara. Como siempre, antes de empezar el vídeo, recordaros que tenemos activo el sorteo del mes de junio, que son 50 euros en tarjeta de regalo de Zara, pero ya sabéis que podéis utilizarla en cualquiera de las tiendas de Inditex. Para participar es muy facilito, tenéis que estar suscritas al canal, comentar todos los vídeos del mes de junio y con eso ya estaríais participando. La verdad es que es muy fácil. Es si queréis participar como dos veces en lugar de como uno, si me seguís por mi Insta, que es Duquesa de la Moda, participareis dos veces. Como siempre os dejo todo aquí abajito en la info. Cualquier cosita me podéis preguntar y os dejo con el vídeo. Hoy fui al Zara del centro comercial. Lo primero que vemos es esta blusa con cuello de solapa y manga corta. Tiene el bajo acabado en el nudo con pliegues y de precio está por 29,95. Lo tenían con este pantalón a juego por 39,95 de tiro medio. Pierna recta y como veis es que el color es prácticamente idéntico, aunque no es un conjunto en sí. Por 35,95 tenemos este otro vestido de crochet en mostaza, marrón, azul, blanco. La verdad es que los colores son súper bonitos. De manga corta y escote redondo. Me encantó tanto la combinación de color como la forma que tiene. Y por aquí seguimos por 29,95 por esta sobrecamisa o chaqueta de denim en beige. Por 39,95 tenemos este otro vestido con la parte de arriba con detalle de macramé. Precioso, me parece súper bonito. Y la parte de abajo en tejido. Además es que este color con la piel bronceada también tiene que quedar muy bonito ahora en verano. Por 12,95 tenemos una camiseta básica en blanco de manga corta. Y seguimos con este pantalón corto en marrón que tiene el cinturón incluido. De precio lo tenemos por 25,95. Y también un pantalón ideal muy fresquito para primavera-verano. Por aquí de lino por 29,95 tenemos esta camisa. Que también el color, es que este estilo creo que ahora mismo queda como muy elegante y súper veraniego. Más en mostaza que ya empezamos con los colores fuertes otra vez. Tenemos este vestido de estilo túnica por 39,95. Y ya os digo que sientan súper bien este estilo. Y también me gustó muchísimo este short con bordados por 29,95 de tiro alto. Si hubiese habido mi talla la verdad es que me lo hubiese probado pero ya no quedaba. Por aquí estaba combinado por 29,95 con esta camisa también de lino. Y seguimos con este otro vestido en color mostaza con cierre de cremallera en el lateral. Tirantes finos, viene ajustado al pecho. Y luego tiene como una gran caída por 39,95. También por 39,95 tenemos esta otra falda que mirad que valorios más bonitos tiene en las cuerdas. De color verde y viene como veis ajustado en la cintura. También por 39,95 tenemos este vestido en blanco. El tejido es como de lino de tirantes finos y los volantes en la parte de arriba. Es largo y yo creo que será muy muy cómodo. Además los tirantes son como ajustables. Seguimos más en blanco. Tenemos este conjunto. La parte de abajo es una falda con bolsillos. Además que ya sabes que eso para mí siempre es un plus. Por 49,95 tiene cinturilla elástica. Y luego la parte de arriba por 29,95 con el bajo abullonado. Por aquí vemos otro vestidito que me gustó muchísimo. Tiene unos bordados preciosos. Tanto las flores como en las mangas. En el pecho de precio. Eso sí, 59,95. Que la verdad es que es una pasada. Es carísimo pero es que es tan bonito. Además al ser así bastante oversize. Yo creo que será muy cómodo. Seguimos con este top en rosa fucsia. Por 15,95 de tirantes finos y escote en pico. Y por aquí otro vestido que me gustó muchísimo. Por 39,95 en azul. Diferentes tonos de azul. Tiene abajo el azul eléctrico. Y por encima un azul marino. Es muy finito. Tiene manga corta. Y este también viene bastante oversize. Así que estupendo, comodísimo. Otro vestido esta vez en blanco. Con estos bordados en azul. Además también tiene como este estilo de avalorio. Por 39,95. Me encanta que se haya puesto de moda este estilo de vestido con bordados. Porque me parecen preciosos. Y del mismo estilo también tenemos estos chalequitos. Por 39,95. El chalequito acolchado con un montón de bordados preciosos. Aunque eso sí está carísimo. Por aquí vemos un pantalón de vestir por 39,95 también. En un rosa apagado. Con los detalles de bordaditos pequeños de hojas o de plantas. Tiro medio y pierna ancha también. Por 25,95 seguimos viendo este jersey de punto muy finito. De manga corta en un tono marroncito claro. Con abertura en los laterales. Esta camiseta de manga corta en blanco también me gustó bastante. De precio además estaba muy bien por 15,95. Y tiene el detalle de los volantes en las mangas. Por aquí estaba acompañado por 25,95. Con esta falda pantalón en tono también como marroncito claro. Y además el tejido es como estilo lino. Por aquí vemos por 79,95 esta blazer en rosita empolvado. Y justo detrás estaba este top por 22,95 con diferentes tejidos. Tiene como crochet en la parte del centro. Y las mangas como abullonadas. La parte de abajo del conjunto es un pantalón de vestir por 49,95. O sea que este traje sale carísimo también. Últimamente los precios de Zara la verdad es que se pasan. Y más conjuntitos esta vez en punto por 25,95. Tenemos la parte del pantalón. También de tiro medio y pierna ancha. Y luego la parte de arriba es como una camiseta de tirantes pero muy larga. Por 19,95 de escote en pico y tirante un poquito más grueso. Por 49,95 tenemos este vestido estampado floral. De manga larga con el detalle del cinturón. Para ajustarlo un poquito y que no sea tan ancho. Y por aquí otro vestidito más. Me encantó el detalle del macramé. La parte de arriba. Es muy poquito lo que tiene. Y además los tejidos como veis tienen también diferente color. De precio 39,95. Y tiene los tirantes súper finitos. Seguimos con esta camisa por 22,95. Que la verdad es que está genial de precio. De manga corta y volantes en la parte frontal. En la parte de atrás justo teníamos este pantalón por 27,95. En este tono como gris. He apagado tirando un poco a verde. De pierna recta y tiro alto. Por aquí lo podéis apreciar un poquito mejor este estilo. La verdad es que sienta muy muy bien. Ya que son también cortitos. Y a las que somos bajitas nos llega justo al tobillo. Seguimos con este vestido por 39,95 en verde. Con el volante en la parte frontal. Cierre de botón. Y además tiene también el detalle del cinturón en marrón. Que yo creo que le da un toque súper bonito. Por 35,95 esta chaquetita fina en beige. Que viene ideal para los días que haga un poco más de fresco. Y por 29,95 este otro vestido. Con bordados en la parte del pecho. Viene muy fluidito. Y de manga tres cuartos abullonada. Otro vestido ideal de precio. Lo tenemos por 29,95. Tiene como pequeños avalorios en la parte del pecho. Se ajusta con elástico en la cintura. Y tiene como estos detallitos también de avalorios en el cordón. Por si creíais que no había nada de lunares. Por aquí os traigo una prendita por 22,95 de escote en pico. Es estilo crop top porque viene muy corta. Y manga larga. La combinación de este verde con el blanco de los lunares me parece preciosa. Y por aquí por 22,95 tenemos otro top. Con aberturas en los laterales. Escote en pico. Y la parte de abajo del conjunto que hemos visto antes con el top. Por 29,95 tenemos este pantalón de lunares. También en blanco y verde de tiro alto y pierna recta. Por 12,95 tenemos esta básica en marrón de tirantes. También estilo crop top que viene genial tener en el armario. Y por 49,95 esta blazer con raya diplomática en negro y beige. Más en lunares aunque esta vez un poco más finos. Este otro vestido que viene cruzado en la parte frontal. Yo lo tengo en blanco y negro y la verdad es que sienta estupendamente de precio. Además está súper bien por 30 euros. Y más en raya diplomática. Me encantó este conjunto. Mirad qué top más bonito. Viene atado al cuello por 22,95. Y luego la parte de abajo es un pantalón un poco más oversized que los que hemos visto antes. También por 29,95 de tiro alto. Tiene cinturilla elástica y pierna recta. Y en crochet tenemos también este otro top. Que tiene como uno pequeño volante en la parte de abajo y en la parte del cuello. Por 22,95 de manga corta. Por 39,95 otro pantalón en mostaza. De tiro medio y es bastante finito. Por 35,95 tenemos este otro vestido con los botones en grande y en color negro. Además viene con el detalle del cinturón y es muy cortito. También tiene detalles de bolsillos en la parte frontal. Y más vestidos. Por aquí tenemos otro por 25,95 de escote en pico. Manga corta de crochet en este tono beige. También ideal. Otra prenda que me gustó muchísimo fue este top estilo crop top. Porque es muy cortito de manga larga. Tiene estas tiras que vienen como defecto satinado. De precio lo tenemos por 25,95. Como veis las tiras que tienen también sirven para cerrarla o mantenerla abierta como queramos. La verdad es que me parece una prenda preciosa. Tanto cerrada como así abierta con algún top debajo. Y por aquí tenemos este otro pantalón que viene como estilo capa en uno de los laterales. Por 29,95. Y por aquí 100% lino. Tenemos esta otra blusa por 29,95 que es muy muy rígida por el tejido que tiene. De manga corta tiene el detalle del botón en negro y dorado en la manga. Y mirad que bonito este chaleco. Es como un vestido chaleco aunque es muy cortito. Por 45,95. Pero es que este color y esta combinación me parece preciosa también. Por 39,95 tenemos también este otro chaleco con raya diplomática en blanco y negro. Viene también bastante largo aunque no llega para hacer un vestido porque es muy cortito. Y la parte de abajo es un pantalón del mismo estilo. La tela la verdad es que es como muy muy finita. Y de precio lo tenemos por 29,95. Un conjunto muy formal e ideal si tenéis algún evento y no queréis ir con vestido. Por 45,95 tenemos este otro vestido muy primaveral con el detalle del cinturón. Que por aquí estaba intentando enseñaros un poco la villa que es así como de efecto madera. Tiene bolsillos en los laterales como todas las prendas cargo. Y tiene cierre de botón. El mismo pantalón que hemos visto al principio también lo tenemos en beige por si os gusta más. Y por aquí por 19,95 está básica en el negro de tirantes y material muy vaporoso y fresquito. Por 25,95 esta otra camisa de lunares en blanco y negro. Y por aquí un pantalón de lunares de al revés en negro y blanco de vestir por 29,95. La parte de arriba del conjunto una camisa que tiene el bajo fruncido por 25,95 de manga larga. Se parece al otro conjuntito que os he enseñado antes de lunares. Y por aquí otro chalequito más que es muy parecido al verde pero esta vez en negro por 50 euros. Lo primero que me probé yo fue este vestido que la verdad que no me lo terminé de ver. No sé, no me sentaba muy bien como la parte del pecho. Me parece que tiene un escote un poco raro. Aunque me gustó mucho la manga y la parte de abajo. Creo que sienta muy muy bien. Después me probé este otro vestido que ya os digo que se ajusta en la parte de los hombros. Este sí que me gustó bastante. Creo que sienta muy bien. Además es un color muy combinable. Se puede poner perfectamente para días de playa ahora en verano. Como para salir a la calle. Como con una blazer un poco más formal. Uno de mis favoritos fue este otro vestido. Que la verdad es que me parece tan bonito. Es que queda precioso. En los bordados son súper chulos. Y aunque sea ancho me parece que queda genial. No sé, de mis favoritos. Es que es súper súper bonito. Después me probé este otro que también me gustó bastante. Aunque se transparenta muchísimo en la parte de arriba. Habrá que ponerlo con sujetador o pezoneras o un top debajo. Porque si no es inviable. Aunque es muy fresquito y muy vaporoso. Después me probé este otro que tampoco me convenció mucho. Me parece que me hace el cuerpo como muy cuadrado. A lo mejor a chicas que tengan la cinturilla un poco más entallada que la mía. Les quedará un pelín, un pelín mejor. Y también me probé este top en blanco con las mangas. Que me gustó muchísimo. Creo que sienta genial. Además como vienen ahora colores muy fuertes. Como mostaza o prendas con lunares. Creo que les sentará muy bien. ¿Qué os parece? Tengo que decir que esta colección nueva me ha encantado. Los bordados. Todos los materiales así fresquitos. Tanto vestido. Es ideal. Además también los colores que van viniendo me parecen preciosos. Aunque últimamente estoy tirando más por los tonos tierra, por los tonos marrón. Que como veis también hay bastantes. Pero es que me gustan un montón. Además yo creo que así con la piel morenita que viene ahora. Que nos vamos a empezar a poner morenos. Pues son colores que pegan súper bien. Y nada más chicas. Espero que os haya gustado el vídeo. Os leo en comentarios. No os olvidéis de echarme un ojillo al Instagram y al TikTok. Que ya sabes que por ahí os subo un montón de contenido también. Como vlogs diarios, un montón de vídeos de moda. Y también de viajes últimamente. Que eso también está súper guay. Y nada. Hoy os he subido el vídeo un poco tarde. Porque ayer al final entre una cosa y otra no me dio tiempo de terminar de editarlo. Pero bueno. Aquí ya lo tenemos. Que es lo importante. Y creo que no subiré mañana el vlog para no tener los vídeos tan seguidos. Sino que lo subiré el jueves. El último vlog que me queda de Egipto. Que ya última parte. Nos aburro más con eso. Y nada más chicas. Que nos vemos en el vídeo del jueves. Un beso enorme. Adiós.